Y de la guerra, vámonos al tema de la pandemia, y es que Corea del Norte registró al menos 21 muertes y casi 175 mil nuevos enfermos por fiebre en medio de este primer brote de coronavirus en el país, donde se ha ordenado un confinamiento nacional ante la expansión explosiva, la califican así, del virus. Sin embargo, pues no hay un número exacto de casos positivos por la escasa capacidad de pruebas en ese país.